¡Hey! ¿Qué onda gente de YouTube? ¿Cómo están? Yo soy Chatterbox y en este video vamos a estar viendo Skippy the Toilet multiverso de Dome Studios pero con doblaje latino. Hecho y realizado y dialogado y realizado, de arra que ya lo dije, por el canal SolanFandus un canal el cual hace el doblaje, así como Miguel Porta también que hace doblaje sobre Skippy the Toilet hace el doblaje, pero este me gusta porque hace el doblaje de Skippy the Toilet multiverso Anteriormente nos quedamos por el episodio número 7, fue el último que vimos, así que como corresponde vamos a seguir con lo que le sigue ¿Y qué le sigue al 7? El 8, así que vamos a estar viendo el capítulo 8 hasta el último que haya realizado este maravilloso canal que como siempre se los dejo en la descripción para que se vayan a suscribir, gente que está cerca del millón, así que ¡Que llegue! Ok gente, comencemos El pinche Skippy El pinche Skippy ¿Dónde está el titán? ¿Cómo? ¿Cuál? O que quieras, ¿dónde está el tan clockman? ¡Son las malas! Respuesta incorrecta, hermano Bueno, espero que te guste el picante ¡No! Che, re hater el clockman, ¿eh? Ahora sí pareces un mojón con vida continuadora A ver, ¿saguardo? Reje, esta escena es re fuerte, o sea, lo mata, lo revive con su burla Vuelta en el tiempo, lo mata, lo revive, lo mata, o sea, es un montón ¿Decías, papucho? Será mejor que le digas ¡Ja! De la manera fácil o la difícil, tú eliges Tómáselo con calma ¡Pobrecito! Igual es malo, ¿no? Pero pobrecito No tengo tiempo para esto Puedo hacer esto todo el día Lo va a decir Lo dice Buen chico Terminado Vámonos de aquí Vale, a ver qué hacen los demás No armes, güey, como que faltan talados Este güey ya rodearon mi aldea ¿Ah? Uy, todos tenemos la ubicación Nadie soñará sin mécil Encima lo mataron, ¿no? O sea, les dio la información y así todos lo mataron igual ¿Viste lo que te mandé? Gracias, señor, mire Yo a los dox ¿Encontramos la ubicación? Los dox, sí Te pido, papulenses Ayer contraté en DirecTV ¿Quieren ver el mundial? Puta madre, ese no es el mundial ¡No, mi hijo! Ok, vamos a ver el mundial, amigos Ayúdame, güey, por favor Solo dije que duerme en el Epic Uy, lo salvamos Mira esto A ver, acércate a ver si muy muy ¿Eh? Buen multiverso Para eso me gustaba Qué buena animación No mames, qué marica ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No, esta vez! Lo que le dijo No mames, si de ti no soy la reina Soy una pistola, tú ¿Eh? Que seas por Dios ¡Que chancho! Oh, la aparición de los Drill No, 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 no me quieres a esa madre, güey ¡No dispares, no dispares, güey! La aparición ¡Ajúdense! ¡Buenas! ¡Hola! ¡Ajá, se asustaron! ¡No llegamos! Ah, sí, algo de estos personajes Tenían como una voz De alguien Que le sabe Al... Al lograje Lamentamos la demora ¿Todo en orden? ¡Sí, claro! ¡Sigan avanzando! ¡Alta voz! Siguiente misión rescate ¿Es el que hace la voz de Mr. Beast? ¿Puede? ¿Era? Chicos Hay un titán que salvar ¡Era! Ahora lo veremos En el próximo episodio ¡Pues vamos a chambear! ¡Chambear! Hay que chambear, amigos Bueno, parece que hay mucho que hacer Es verdad Es la canción Es la voz de Mr. Beast Y la del... Kane Del maravilloso circo digital ¡Cine, gente! ¿Cómo? Tenía hambre Ok, continuamos con el episodio 9, queridos amigos Alta ruptura O ruptura Para que se entretenga ¡Piom, piom, piom, boom! ¡Sacaraca! ¡Santos cielos! ¡Qué pato! Cuac, cuac ¿Todo en orden? Gracias Es verdad Es la voz de Mr. Beast Y ahora es como raro verlo Porque siento como que está hablando él O sea, la voz de Mr. Beast Al doblaje del latino, ¿no? Tipo ¡Combra el chiner! ¡Arriba, muchachos! Es septiembre 19 Y estamos en México ¡Wow! ¡Wow! ¡Ay, qué guapo estoy! Por cierto Sabían que es tal vez del Halo, ¿no? Eh, bueno Ya lo saben ¡Oh! ¡Adivinen quién llegó! ¡El dios! ¡Llegó el carpintero! ¡El que te clama! ¿Pero esta sería la misma voz? ¿O es otra? ¿O es la misma con efectos? ¡Esto lo aprendí! ¡No lo sé! ¡Mira, mamá! ¡Me está temblando! ¡Re loco, cabrón! ¡Te hacen daño! ¡Azáquense! Eso sonó muy a Vegetta ¡Te engañé! ¡Bájale a esa madre! ¡Pendejo! Están los que dicen ¡Súbele a esa madre! ¡Y los que dicen... ¡Tú vas a poder! ¡Tengo un coterador! ¡Ja! ¡Aún tengo el toque! ¡Qué pacho carnal! ¡Sala por ser! ¡Nos vemos, compish! Queda muy bien eso ¡Bueno! ¡Tu vieja me llama! ¡Nos vemos! ¿De mi mamá qué? ¡Oy! ¡Mira! ¡Encontré tu dignidad! ¡No! ¡Está regresivo! Ok, capítulo 10, gente ¡Ay, mamá! ¡Tengo miedito! ¡Alto reloj! ¡Alta bomba de tiempo, amigos! ¡La verdadera bomba de tiempo! Igual no entiendo ahí por qué no le hizo daño al cameraman Bueno, ya le hicieron daño al cameraman y ya murió ¡Mierda! ¡Qué caos! ¿Tienes alguna idea, Jimmy? ¡Mmm! ¡Tengo una idea! ¡Voy a usar esto! ¡Solo dame unos! ¡No! ¡En serio! ¡Veinte minutos! ¡Para! ¡No! ¡Aaah! Esto es lo que sale en el último episodio ¡No me veas, Jason! ¡Más no me mates! ¿Es del capítulo 10 eso? ¡Llegó el TV Man! ¡El TV Man! ¡Los están avisando al resto! ¡Llegó el TV Man! ¡Llegó el TV Man! ¡Ah, bueno! ¡Llegó el TV Man! Así que, Oquito ¿Qué haces, imbécil? ¡Muévete! ¡Hay que moverse! ¡Con permiso! ¡Mornar, Nia! ¡Digo, por la cámara! ¡Epa! ¡Toma, Jackie Chan! ¡Papeado.com! ¡Toma esto, animal! ¡Toma esto! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cataplúfate! ¡Lo logramos! ¡Esto es por Jorge! Claro, o sea... Lo que pasa en el episodio... ¡Cana de chame esta, Epic! ¡No! ¡Los están domingos! ¡Vieron es hora de acabar su liberación! ¡Chingaron su madre! ¡Y toma! ¡Llegó tu listo gato aquí! ¡Apúrate de atacarme! ¡Ayúdame, por favor! ¡El Dream Man! ¡Abajo, los pendejos! ¡Tú tal vez! ¡Vamos a desinfectarte! ¿Y en qué parte le dice? ¡Chipi, chipi, chapa, chapa! ¡Oye, esa se pide! ¡Era, bro, no puede aguantar! ¡Se escapó! ¡Se escapa! ¡No! ¡Sí, ya voy! ¡Llegamos! ¡Ni, no! ¡A verlo de cerca! ¡Caído! ¡Titán, qué te hicieron! ¡Ay, como el gigante de hierro! ¡No, hombre! ¡Está bien muerto! ¡No se mueve! ¡Ten cuidado! ¡Espérate! ¡Se mueve! ¡Se mueve! ¡Sí se mueve! ¡Es una emboscada! ¡Ok, ok! ¡Era un baiteo! ¡Alopecio, huye! ¡Suéltame, suéltame! ¡No, no te quiero acercar! ¡Pobrecito, nooo! ¡Quítense, yo sí le doy! A ver aquí, vamos a ver, ¿verdad? ¡No, no puede! ¡Quítame tu escribidimano de encima! ¡La escribidimano! ¡La toques! ¡Ojo! ¡Guau! ¡Quita tus suyas manos de ellas, pésate, retrete! ¡Y listo! ¡Salvadita en una pieza! ¡Por favor, deme cinco estrellas en Indrable! ¡No se rompió una pierna! ¡Ah, perros! ¡Hacenlo en los comentarios! ¡Buenito, es hora de colocar las arañas! ¡Sí! ¡Ya sonamos! ¡Papá, pú! ¡Por favor, Diosito Dafu! ¡Que esto funcione! ¡Diosito Dafu! ¡Necesitamos ahora más que nunca, Titán! ¡Carga colocada! ¡Qué buen personaje, Titán Clowman! ¡En posición! ¡Bueno! ¡Todo, no tiene que estar! ¡Se rompió! ¡¿Qué pasó?! ¡Están tirando! ¡Los imanes, amigos! ¡Oh, no! ¡Los malditos imanes! ¡Los malditos imanes! ¡Cine, gente! Amigos, escribe editorial en multiverso, pero con doblaje. Muchas gracias a todas las personas que esperaron por este capítulo casi un mes. ¡God! Espero que este capítulo y los que vienen sean para ustedes lo suficientemente buenos. Por ahora vienen siendo God. ¡Malditos imanes! Pero ahora son increíbles. ¡Cúbranse! Realmente lo digo, o sea, se nota mucho en... Trabajo que hay detrás. ¡Ahora verás! ¡Oye! ¡Estos son míos! ¡Mis cañones! Bueno, tendré que recurrir a mi aliento de fuego! O sea, siento que le suma mucho doblaje. Queda muy bien. O sea, es como... De por sí es como ver un programa de la tele de Skibit y Toilet. Y encima con voces queda... ¡Es cine, gente! ¡Like si te parece cine! ¡Papáme si puedes! El Skibit y fuego. La Skibit y chingada. ¡No puedes ganar! ¡No! ¿Funcionan sus imanes? No funcionan con el fuego. ¡Tú venles a mi madre! Lo contrario que lo que dice el otro. ¡Ajá! Procede a hacer la munición. ¡Puérpeco! ¡No manches! ¿Tú venles? Sí, pero se dañaron las bombas de tiempo. ¿A mentir? Mmm... Creo que mejor me lo llevo. ¡Ay, güey! ¡Pesas un chingo! ¡Takito menos! ¡No te mueres! ¡Se abre! Bueno... Un problema menos, supongo. ¡Alguien viene! ¡Ojo! ¡El Skibit y chamba! ¡Yo detenerlo! ¡Eh! ¡Flechado! Parece que mi bastón no se ensució de porquería. ¡Ah! ¡Saludos! ¡Soy en un avión y este es mi colega! ¡Comemon da! ¡Hola! ¡Buenas tardí! 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 ¡El Chifote Chiba! ¡El Chifote Chiba! ¡Al suelo! ¡No se vale tener cabello! ¡No te ganarías al pincho! ¡No se será por tu color de rata! ¡Pero ya me caes mal! ¡El Iván! ¡Somos el 100% de renda! ¡El Chiba tenemos un platillo llamado Anticoche! ¡Y eso basta! ¡Ríndate de una vez, hijo de puta! ¡Agarra de las patas! ¡Saben que le va a funcionar! ¡Agarra de las patas, gente! ¡Al fin llegaron! ¡Aparecen! ¡No! ¡No, no, no! ¡Alta habilidad! ¡Yo me encargo! ¡Mr. R.V. se encarga! ¡La clock! ¡Cómo manché! Que eran episodios estren, la cantidad de personajes que aparecen ¡Distraigo mientras! ¡Hola, hola, rándote! ¡Sí, eso es! ¡Atento a la tele! ¡Lo controla! ¡Hagamos esto! ¡Lo controla, gente! ¡Titán, déjate ayudar! ¡No es por tu tiempo, pana! ¡Lo tenemos! ¡Ahí está el parásito! ¡Saca en el parásito! Y vuelve a ser ¡Soltado! ¡De los huevos! ¡Chefe! ¡Misión cumplida! Ok, cae el John Cena La canción, la música Pero no fue tu culpa Pero no fue su culpa, por Dios Ok, ahora veamos el último episodio Que ha sacado hasta la fecha Este maravilloso canal Ese es el que tira el edificio Panitas en los comentarios Yo también tengo los auriculares puestos La banda de lanzas Híjole, un parámetro Re crudo Panitas Mira que conveniente En ese caso El esquí de cuchilla ¡Ole! ¡Súbelo a esa madre! Llegó el pronunciador a express ¿Cómo caguetazón? ¿A quién me pedazo? Ven nomás ¿Cómo me dejaron estos güeyes? ¡No, hombre! Lo dejó aquí Vídeca la vera Ok, se sabe la de chamear Ok, se sabe la de chamear ¿Seguro? Ya te estoy diciendo que sí, ve Está bien, confiar en ti Nos vemos después No manches Volvió con todo Ahora sí Oye güey, tú no me debías cinco pesos ¡Vete a regalar! Cinco pesos Los clockman Bueno, mi señor No fue bien Después mal Después me confundí Maldición ¿Cómo que se mio? ¿Cómo que se mio? Parecen buenas noticias Ojo Ay, no Ah, siempre he llegado Un poco menos antes Maldición ¡Ay, la verga! Perdón por eso Perdón por eso ¿Y quién aparece ahí? Ahora sí, los que se asome Los desplomo ¿Quién aparecía ahí? Hola, papá Ya era hora ¿Ese es tu papá? Ojo Hombre, ya era hora Hombre, ya era hora Querían verme No se va a poder Amigos Y esto fue El último doblaje Hasta la fecha Amigos Maravilloso doblaje De la serie The Skippy Toilet Multiverso Por parte de Solan Fan Dubs Le vamos a dar como siempre Un aplauso Porque fue cine Porque realmente lo fue Y nada Muy buen video Muy buen laburo Muy buen trabajo Y como siempre Les voy a dejar el canal En la descripción Gente, suscríbanse Un aplauso Porque fue cine Amigos El doblaje es God El doblaje es God